Esta tierra, la otra tierra, se divisa a San José, y daña a Benito Anoreste, ni dinero de que... Recorre las calles cargando a su compañero de madera. Un muñeco, el que apoda Miguel Ángel, ambos, regalan momentos de diversión a cambio de unas monedas. Un accidente lo llevó a convertirse en ventríloco, y ahora, con ese oficio se gana el sustento diario. Tengo 12 años trabajando en esto, desde que me pasó un accidente, ya no puedo trabajar otros trabajos, porque me operaron de la espalda, de la columna, se me aplastaron tres vértebras, y me quedo un pie duro, y ahora me dedico con el muñeco a divertir a toda la gente. Cuenta con un repertorio bastante amplio, canciones para todos los gustos, incluyendo un público muy especial y exigente como son los niños. ¿Qué te caza, chiquillo, qué te caza, ni dicen en la escuela y nos preguntan en la casa? Originario de Tepic, Nayarit, Don Manuel se define como un ventríluco andariego, pues le gusta caminar por diversos estados cargando a su fiel compañero y una diminuta guitarra, con la cual brinda alegría a cuanto cliente se encuentra por las calles. Con imágenes de Carlos Fernández, Sinte Limón, Noticias Telemax.